¿Qué tal mis amigos? Soy Giovanni Ayala y estoy aquí con Luismi Popular. Amigos, saludos para todos y bueno, feliz de estar aquí grabando con Moments Films, un super video de una super canción. Hicimos una versión acústica de... Anoche la escribí, un excelente tema para todas las mujeres. Una chulada para todas ustedes, muñecas. No se lo pierdan. Sigan a Moments Films, sigan a Giovanni Ayala y a su amigo Luismi Popular. Próximamente, no se lo pierdan. Anoche la escribí. Anoche la escribí, todita para ti. Será un detalle más, para verte feliz. Véanos, 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 véanos. ¡Órale, Luismi! ¿Nos tomamos un cafecito? ¿O algo más fuerte? Pues que sea un tequila. Porque tú eres lo más lindo de mi vida. Porque tú eres el amor de mis amores. Hoy te dedico esta canción. Mi amigo, Giovanni Ayala. Anoche la escribí, todita para ti. Será un detalle más, para hacerte feliz. Te quiero comprobar... No, no, no. Lo que te diré. Gracias.